Música Niño sabiendo de paz e ilusión, que no lloramos, no tenés la que más. Flores marquitas, antes de nacer, lluvia y pregunta, el campo partid. Bella esperanza, que no nacerás, perseguimos igual perdidos. Que no cuesta conmigo, si quieres Señor, puede hacer que la vida cambie. No canto conmigo, no lloramos, no tenés la que más. Que no cuesta conmigo, si quieres Señor, puede hacer que la vida cambie. A sus sonrisas, donde oye el dolor, al defensor de hombres, al defensor de hombres. Salve, misionero de Cristo. Salve, misionero de Cristo. Salve, misionero de Cristo. ¡Suscríbete al canal!